Bueno, porque yo salía para las calles, para las ruas, a procurar diarias, a procurar diarias y eso. Bueno, y un día que fui para allá, para, por una rúa larga y estaba en un supermercado, y estaban unos señores ahí, y yo les pregunté que si tenía trabajo o algo para hacer, y él dijo que sí. Eso es una finca, se llama en Venezuela finca, pero aquí se llama fazenda. Hay construcción también, yo trabajaba construcción y todo, tirándole veneno a los pastos, bostas para que la mata crezca, hay que echarle bostas. Y me dure como cinco meses, él me pagaba poco dinero, me pagaba más que todo con comida. Estaban dos terneros así pequeñinos, tenía que darle teteros, había como 18 novillas, y yo me paraba a las cinco, a las cuatro de la mañana, porque él me falou que preparaba los alimentos a los animales antes de yo ir a trabajar para el bacho en la construcción. Que era como que tenías que trabajar como un esclavo para poder figurar como buena persona. Ese señor causaba miedo nada más al modo de hablar. De él expresarse era como amenazante, andaba al mago. Moré en la fazenda cuando tuvo el problema con él y que lo bateó, lo golpeó. Una noche, yo estaba cansado ya, estaba cansado, cansado. Había caería lluvia, yo estaba dormido. Yo sentí fue el golpe, que me golpeó duro aquí. Entonces él me dice a mí que por qué yo estaba durmiendo, que yo tenía que estar despierto, pendiente de los animales. Entonces el amigo mío logró hablar con la delegada de la federal y le explicó. Y pues yo llegué y le expliqué que tiene un problema así, esto para acá, tal, tal, le falé por teléfono. Bueno, lo que aconteció fue que la misma policía federal y con la gente de la ley de trabajo nos apoyaron en esas cosas y nos llevaron a otra ciudad, Puerto Alegre. Ellos nos falaron, vamos a sacarlo de ciudad para resguardarlo de todas maneras y esas cosas. Nos pusieron en contacto con la ONU y ellos nos tienen en un sistema de que después que tengamos los papeles y eso nos van a mandar para otro lado, porque nos queremos ficar por aquí. Este mismo. El trabajo análogo de escravo puede ser caracterizado por cuatro modalidades. Tenemos el trabajo forzado, las jornadas exaustivas, las condiciones degradantes de trabajo y también la servida por dívida. La legislación brasileña no permite que sea de esta forma. Por más que sea mejor que en un local de origen, son situaciones que pueden estar inseridas en una condición análoga a la escravidión. Quien estiver en esa condición y necesitar buscar ayuda puede buscar un servidor público o órgão de un servicio público que esté más próximo o entonces puede acceder al sistema IP por medio de un enderezo ip.cit.trabajo.gov.br ¡Gracias! 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 ¡Gracias!